Buenas tardes, mis queridas amigas, mis hermanas, ¿cómo están? Les saludo hoy y quiero darles las gracias por apoyarme siempre, por el saludo, por el saludo y quiero saludarle también primeramente a Ana Rubía Soriano y María del Calma. Y gracias por tu apoyo, mi querida. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y que Jesús el Cristo siempre bendiga a tu vida, a tu familia, a su esposo, al esposo y todo su trabajo. Y hoy quiero dar las gracias a nuestro Padre, el Padre de la Gloria que nos dio un día más de vida, un día más de bendición, un día más de grande misericordia que has derramado por nosotros, que has guardado nuestra vida, la vida de nuestra familia, nuestro trabajo, todo. Y le mando mi abrazo grande para todas mis queridas amigas, mis amigas amorosas y todas son mis hermanas. Le amo como mis hermanas y gracias por el apoyo a todas y una vez más en esta tardecita que ya está aquí en el Paraguay, ya son ya casi al anochecer que voy a grabar una receta pequeña y vamos a comenzar porque ya está un poco vamos a comenzar. Aquí tengo dos litros de sebo, un poco tibia, no muy caliente ni muy tibia y un litro de aceite, entonces son tres litros los, porque tengo poca, poco sebo, entonces he conseguido muy poco y quiero compartir con ustedes. Este va a ser, este va a ser firmado también, muy hermoso va a ser si Dios nos permite que puedan salir bien, porque aquí estamos un poco frescos, el tiempo aquí en Paraguay, ahí donde quiera que estén todas mis amigas, no sé si es buena noche, buena tarde, buenos días, pero yo lo estoy haciendo muy a la tardecita. Ahora vamos a colocar el alcohol, aquí yo lo estoy colocando el alcohol, 70% creo que después me regalaron y que no se ponen con 70%, muy bueno también, pero ustedes lo pueden encontrar ahí en el... "...econscionarlo por la tarde, dragons organizerer que la gente está llevando a la graza y la gente está llevando a el agua mental y hay que veras que claras en las vidas las vidas cosas como venas las vidas del agua, entonces no sé lo faltan en las vidas cosas como venas las vidas. Shirtía la garrafa y la gente está en las vidas, lo de de que se h newly Gracias. 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 Vamos a revolver un diez minutos, ocho minutos ya. Ya volvemos y antes de ocho minutos ya se puso la espuma, así que ya es jabón. Entonces, aquí ya vamos a agregarle, aquí tengo 400 lm de agua sanitaria, le dicen nosotros calabandina, agua sanitaria, entonces hay 400 lm en 400, perdón, 600 lm de agua sanitaria y en 400 gramos de azúcar. Entonces, vamos a colocar acá el azúcar y el agua sanitaria, ya cambió el color y todo, cambió el color, creo que va a ser muy lindo nuestro jabón. Y ahora lo vamos a colocar azúcar, aquí tengo también 600 gramos de azúcar en 600 lm de agua. Más azúcar en 600 lm de agua y 600 gramos de azúcar. Más, le vamos a colocar nuestra quinserina de azúcar, que nosotros hacemos con agua. Agua. Algunos hacen hervir, pero no necesitan hervir el agua porque está muy bien el colorcito. Es muy rápido esta receta, muy rápida. 2 litros de sebo tibia, un poco caliente, no muy caliente y 1 litro de aceite, vuelvo a repetir, y 2 litros de, 2 litros y medio de alcohol porque era 70%, pero si ustedes lo tienen 99%, pueden colocar 2 litros nomás. Y después coloqué el azúcar 400 gramos en 400 lm de agua, como decimos que es lavandina o agua sanitaria. Y después coloqué 600 lm de agua, y después coloqué 600 de más azúcar, 600 gramos y 600 lm de agua. Eso que estoy recorriendo ahora. Y ahora el último ingrediente es 500 lm de detergente. Como en su país le dicen lava vajilla, lava plato, aquí le decimos detergente para lavar los cubiertos. Entonces este es el último, la última ingrediente. Este ya está para poder poner en, vamos a poner para ir a más. Yo siempre uso un palo de la escoba porque me es un poco más largo para revolver esto, entonces uso más esto. Bueno, creo que va a dar un poquito para, vamos a llenar un poquito más. Y espero que les haya gustado esta receta, que puedan hacer y compartir. Y mañana si tenemos, tengo tiempo o pasado pues para poder desmoldar nuestro jabón. Y que pasen bien con toda la familia y que nuestro Padre pueda estar bendiciendo la vida de cada uno de ustedes y de todos nosotros. Y que nos amemos a unos a otros y que cada día nos amemos más y amemos más a nuestra familia, a todos nuestros seres queridos, a todos nuestros hermanos, a todos nuestros vecinos. Y ya le agradezco y por ahí si tengo tiempo, mañana vamos a desmoldar nuestro jabón. En el nombre de Jesús el Cristo.